Hola, buenos días, estamos aquí en la institución educativa José Miguel de Restrepo y Puerta con un grupo de compañeros del grado 10-1 y nos vamos a encargar de hacer una serie de debates en el área de castellano sobre el libro más conocido en toda la historia de Don Quijote de la Mancha. El grupo está conformado por Andrea Felipe Hernández López Teodoro Pérez Jonathan Garcés Alexis Caicedo Carla Leal Diana Arias Manuela Echeverry Sara Valdez Y mi persona Valeria Cuencar Bueno, entonces comencemos. Capítulo 1. ¿Quién quiere iniciar diciéndonos cómo empieza el capítulo 1? Bueno, entiendo que en un lugar de la mancha, de la mancha cuyo nombre no quiero mencionar, empiezan a hablar de las comidas. ¿Quién no quiere mencionar el nombre? No, hay que repetirlo, así está bien, sigamos. Que había un hidárico de la lanza de un astillero. Ah, bueno, yo quiero agregar algo a eso que dijo Carla. El hidalgo, según pues mi consulta y los pies de página del libro, significaba una persona que tenía como un origen, que era dueño de algo, no era un don nadie. O sea, tenía como una historia y un pasado. ¿Quién quiere proseguir? Bueno, si nadie quiere, ah, sí. El don Quijote, pues allí vivía con una dama, una sobrina y con un mozo. Él, la dama tenía más de 40, la sobrina tenía menos de 20 y él frisaba por los 50. Y el mozo también, en añadidura a eso, se encargaba de arreglar y de podar el césped y de ensillar el rocín de don Quijote. Bueno, también podemos agregar que uno de sus nombres era Quijada, aunque lo confundían con Quesada también. Pero a la final, pues se dio como a entender, por algunos hechos verisimiles, que su verdadero... Bueno, que su verdadero apodo era Quijana. Alonso. Alonso. Bueno, ¿quién sigue? Luego decían que él había vendido anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería. Ajá, las anegas eran pedazos de tierra que contaban con una extensión de más de 6.000 metros. Así que él se encargó de hacer esto para poder comprar sus libros de caballería. Sus libros los leía inicialmente cuando estaba muy ocioso y en el libro textual explican que eran los momentos en que... Los momentos... la mayor cantidad de momentos de todo el año. Y que se las pasaba leyendo de claro en claro y en días turbios en turbio. Y así, de mucho leer y el poco dormir, se le secó el cerebro. Entonces, en esa parte podemos decir que de tanto leer libros de caballería, el Hidalgo empezó como a creerse que vivían un cuento de caballería, o en un libro como La Maíz de Gaula. Luego de mucho tiempo, de seguir leyendo sus historias, él quería ya salir a la calle y ser un caballero andante. Falta resaltar que también, que uno de los autores que más le gustaba leer, que era Feliciano de Silva. Y habían dos frases muy relevantes que hay que decirlas, porque sí. Que de las cuales eran, La razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. ¿Y quién era Feliciano de Silva? Ahí mismo lo recalcan, que Feliciano de Silva. Él menciona a Feliciano de Silva porque le gusta mucho, porque era su escritor favorito, y por la calidad de su prosa, y que a sus en cristalas razones, y una sorpresa parte, porque aparecen muchos requiebres en los escritos. Sí, pero ahí dicen, pues, Feliciano de Silva es el continuador de La Celsina y La Maíz de Gaula. Bueno, ¿qué ibas a decir? Bueno, entonces ya yendo un poco más adelante, cuando todo lo menciona, lo de La Maíz de Gaula, es importante decir, que cuando él ya decide salir de aventura, como que se pone en la tarea de buscar un nombre para él, busca una doncella y un nombre para ella, y busca un nombre para su caballo. Bueno, no, todavía no sigue su primero. Pues, pero es que yo le dije más adelante. Pues, sí, más adelante. Pero, bueno, antes de emprender su viaje, ¿cierto? Sí. Yo también tenía la idea de que el Cid Ruiz Díaz había sido un muy buen caballero, entonces este vale la pena mencionarlo, porque al principio dicen que no tiene que ver nada con la espada. El caballero de la tienda. Sí, pero entonces más adelante van a hablar que sí tiene algo que ver con eso, entonces por eso lo estamos mencionando. O sea, lo de, espera, lo de el caballero del Cid Ruiz Díaz, y lo de quezada y quejada, o bueno, sí, eso. Sí. Es importante mencionarlo porque son contradicciones que se dan en el libro, y es como curioso que el autor cometa este tipo de errores, por llamarlos así. Bueno, también como por causa de estos libros, él olvidó todas las actividades de la casa y de la administración de la hacienda, y esto hizo que él se adentrara más en esto de los libros. Él quería sacarle un sentido a los libros más allá y el autor indica que él deseaba encontrarle un sentido que ni siquiera el mismo Aristóteles, si viviera solo para hacerlo, no lo pudiera encontrar. Así que él quería ser pues como único en este ámbito. Bueno, yo quiero mencionar algo sobre lo de Aldón Salud. Aldón Salud. Exactamente. Que aunque yo te acabo por dar un título a su señora y a sus pensamientos, entonces la llamo Dulcinea de todos. Ah, pero eso lo podemos decir más adelante. Porque por ejemplo, podemos decir, eso fue antes de emprender el viaje, pero antes de eso, pues él lo único que deseaba era como ser coronado por el imperio de Trapilzonda. Él se imaginaba. Y que él se lo está imaginando siendo coronado en ese imperio. Que al menos por ese imperio. Trapilzonda. Pues lo que habla ahorita, Manuela, que dice que él le puso un nombre al caballo y se puso un nombre de él. Se demoró cuatro días de ponerle el nombre al caballo, el cual se llamaba Rosín y le puso Rosín antes. ¿Por qué? Para que la gente se diera cuenta cómo se llamaba antes. Ah, qué bien. ¿Y qué significa Rosín? Yo tengo una frase... Que es un caballo muy flaco. Una frase en latín que recalcar de eso. Cuando mencionan al caballo de Donela que dice tanto un peliz, dos afios, era todo piel y huesos. Bueno, él, para ponerse el nombre de él, se demoró ocho días. Él se puso Don Quijote de la Mancha. ¿Inspirado en qué? En Amadís de Gaula. ¿Por qué? Porque Amadís de Gaula no se conformó solo con llamarse Amadís, sino que tomó el nombre de su nación y le agregó al nombre. Eso mismo hizo El Quijote. Entonces se agregó de la Mancha. Bueno, también le puso su nombre al caballo porque él quería que él tuviera, pues que su caballo tuviera un nombre así resplande, como los que tenían los otros caballeros que era Bucéfalo de Alejandro y el Bavieca del Cid. Hay otra cosa, perdón, hay que decir y es que Dulcinea no la tomó así como así. De hecho, él estuvo enamorado antes de ella y fue ahí donde tuvo la idea de tomarla como así. Y ella no sabía nada. Nadie supo eso. Después de lo que Diana dijo que él se imaginaba coronando al menos el imperio de Trapizonda, él después de ahí se va a buscar unas armas que eran de sus bisabuelos que estaban olvidadas en un rincón, que estaban llenas de orin y de fuego. Luego Quijote, de coger las armas de su bisabuelo, lo que debió hacer fue limpiarlas ya que estaban cubiertas de lo que nuestra compañera acababa de decir. Lo que él hizo fue que en su armadura o en las armas de su abuelo le faltaba una celada en el caje. Y él lo que hizo en una semana fue hacer unas de cartón y le dio dos golpes para mirar si estaba resistente, si en una batalla le resistían. Y le dio dos golpes y con el primero se le dañó. Entonces luego él tuvo que reforzarlas con unas varillas para que quedaran resistentes. Bueno, yo quiero mencionar algo sobre la universidad de ese tiempo que se llamaba la circuenza. En esa época esa universidad era como la más mala de todo ese tiempo y de ahí estudió el cura llamado Pedro Alonso. Y era el amigo de Don Quijote. Sí, de Don Quijote. Y los otros amigos de él era el vecino y el barbero Nicolás y el vecino Pedro Alonso. Pero es que era Pedro Alonso y Pedro Alonso. Era así, Pedro, Pedro Pérez era el cura. Y Pedro Alonso Pero Alonso era el rojo de Pérez más adelante. Sí, pero yo pienso que pues más que amigos los vecinos simplemente son los vecinos que cumplieron ese papel. Amigos, amigos estaban el cura y el barbero Nicolás. Con ellos junto pues incluso con ellos había más historias de cómo se veía y lo de los libros. Estaban amigos que le equiparon toda la biblioteca. Siempre tenían chulos más. Pero es que ellos se lo hicieron con el son de evitar algo peor. No importa. Libros son libros y no tuvieron por el que mojarlos. Muy malditos. Bueno, siguiendo. Bueno, vamos al segundo capítulo. Sí, sí. Yo quiero decir algo que él decía cuando lo de Dulcinea que él sin una mujer, un caballero sin una mujer era como un árbol sin hojas y sin frutos y cuerpo sin armas. Eso es en la página. 26. Uy, pues no, por todo. Uy. Lo que ibas a decir. Ya, listo. Él también menciona a Caraculiambro que era el señor de la insula de Malantrania, Malantranía. y también ya cuando en una parte me suena a la playa de San Lucar que era un pícaro redomado porque la playa de San Lucar era uno de los lugares del mapa picaresco. En una parte cuando él sale ya pues de aventura se dice que él no hizo nada más ese día que está pagando por él pues por la mancha y hasta que le dio mucha hambre y se le llegó la noche. Bueno, no se olvide mencionar que salió en la noche el julio. Sí. No, se le dio en el segundo capítulo. Se le dio en el segundo capítulo. Ah, se le dio en el segundo capítulo. Y él salió por eso. Bueno, este Hidalgo pensaba y quería que en algún futuro cuando fuera reconocido como caballero el lavado que le dieran fueran truchas, el pan fuera candeal y que lo atendieran. Cabe resaltar también que se dice que su primera aventura fue en Portolápiz, ¿cierto? Otros dicen que la de los molinos de viento. Bueno, entonces en el capítulo nos cuenta que bueno, venga, a corrección a esto que dijo Dayana anteriormente en la primera salida como había dicho Teodoro también anteriormente la primera salida fue por toda la llanura de la mancha y se la pasó vagando porque no encontraba nada que hacer. ¿Por el campo? Bueno, cuando él empezó a hacer sus aventuras él empezó a ir una mañana antes sin que nadie lo viera en un día caluroso de julio y entonces él cogió sus armas y subió en su rocinante cogió su lanza y salió por una puerta falsa y un corral del campo. Sí, se supone que él quería salir porque el autor nos explica que él veía la necesidad que la sociedad sentía de él así que este fue uno de los impulsos para él seguir las historias de sus caballeros. en la venta del camino pues se le vino un mal pensamiento a la memoria que le decía que no podía salir porque no lo habían coronado como caballero. Entonces él empieza mientras va por un recorrido mira como un tipo de venta que en verdad él mira como un castillo. Yo voy a resaltar una cosa lo que dijo Dayana que si la primera aventura era Puerto Lápice o los molinos de viento pero nos aclara que él estuvo todo el día por el campo de Montiel y que eso el autor lo había leído en los anuales de la mancha. Ah, qué bien. Listo, entonces él al ver que al ver una venta grande él pensaba desde su desde su distinta concepción que era un reino o que era por ejemplo un castillo. Un castillo que tenía cuatro todas. Entonces él al ver unas prostitutas en la entrada pero al principio pero antes de eso al verla pero sí pero al verla las considero sí pero bueno antes de esto pero les dijo así vírgenes les dijo explícitamente vírgenes se rieron aparte porque era muy chistoso en su manera de ser en un caballo en un rocín y su figura toda delgada y toda como mal hecha no no pues sí pues sí pues yo le fue que estaba como él también era flaquín era flaco tenía una actividad muy larga y la barba que en ese tiempo y en muchas en muchas en muchas partes del mundo se ha considerado como como un signo de pues de riqueza de de uno ser digno de portarla entonces él ha llegado a la venta espera o piensa que un que un enano con una trompeta va a ir pues va a ir como a la venta entonces en ese momento curiosamente curiosamente en un enano sale con una con un con una trompeta y y empieza a tocarla para que los para que los cerdos salieran era exactamente un porquero pero era porque o sea él estaba ahí esperando la llegada del enano pero él dice que 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 Rocinante estaba desesperado por llegar a la caballeriza entonces cuando él fue él ya vio el porquero y con eso ya se empezó a imaginar el castillo yo quiero decir una frase que él continúa diciendo cuando él pues él decía una frase como si yo fuera verdaderamente enamorado y era oh princesa dulcinea señora de mi cautivo corazón mucho agravio me habéis hecho al despedirme con la rigurosa orden de no desaparecer ante vuestra hermosura sergio señora tener piedad de nuestro huerto de vuestro sujeto corazón él decía esos disfrates de modo como el libro le había enseñado y a la descaminada el espacio bueno yo quiero complementar todo lo que él decía pues que las mujeres se reían por la experiencia de que es cierto pero además de eso se reían porque al ser prostitutas ellas no tenían como este tipo de atención o cuidados o que las trataran de esa forma bonita por decirlo así entonces les causaba gracia que al ser prostitutas las trataran de una forma bonita aparte también se vale decir que se dirigían a sevilla con unos arreros y que por eso era que estaban ahí paradas en un instante yo quiero mencionar que don quijote confundió al ventero con un alcaide como el dueño de castilla y decía que era un castellano y pues pasó toda esa mentira bueno pues continuando con esto como es que lo que llega y decía luego el el alcaide le dice que si él quería posar y pues don quijote lo aceptó entonces luego decían que él no podía comer solo por por sí por su celada entonces le ayudó una moza que ayudándole alzar la celada entonces pero lo que no le podían dar era de beber entonces el alcaide llevó una caña para poder darle beber ah bueno sí entonces ya como finalizando esto obviamente saltándonos muchas cosas llegó un asador de puercos a la venta y estaba resonando un silbato entonces son quijote se convenció de que al pasar esto era totalmente seguro de que estaba en un castillo porque pues lo recibían con música según él le daban comida de alta clase las mozas eran rameras que estaban a servicio de él el ventero era un castellano del castillo entonces él quedó pues como bien empleado por su estadía y quedó pues como muy satisfecho más aún así lo atormentaba el hecho de no ser un caballero en sí o sea todavía no ser un caballero legal pero eso pues sería como su principal búsqueda en todo el en toda la historia entonces pero él se dijo que todavía no era caballero y en realidad pues él nunca fue ah bueno sí pero se supone que lo vuelven caballero en el capítulo 3 al inicio sí pero falta aclarar que cuando él estaba en el casillo él le dieron una comida que fue pescado acá al lado con un pan negro y mugriento como sus armas bueno yo quería dar como un dato curioso sobre esta celada de encaje resulta que la celada de encaje fue muy conocida durante mucho tiempo entonces el rey de Nápoles Alfonso V de Aragón entre 1442 y 1458 que fue subreinado en Nápoles fue el que puso pues como de moda el utilizar estas celadas de encaje y complementar lo que eran las las partecitas que únicamente se utilizaban en el cuello entonces lo hicieron de modo pues como para tener más seguridad entonces él una vez les estaba pues como mostrando la forma de gobernar a Juan II que sería su sucesor y se tropezaron con una partecita de estas que conformaba el casco y era la parte de atrás del casco y como vieron que eran tan endebles ahí fue cuando decidieron comenzar a armar la parte de adelante y conformarlo todo para pues la cabeza completa y crear la celada de encaje bueno entonces ya continuando con como la aventura de Quijote como decía mi compañera Valeria él estaba en busca de ser armado caballero entonces él a encontrarse con este alcaide supuesto alcaide le pidió que lo armara caballero él se le arrodilla y le dice no me levantaré jamás de donde estoy valeroso caballero hasta que la vuestra cortesía me otorgue un don que pedirle quiero el cual redundará en alabanza vuestra y en pro del género humano realmente pues Quijote estaba como loco por decirlo así sí loco o sea no loco pero él se encontraba en un estado diferente al de nosotros por decir o sea él no era es que no sé cómo explicarlo o sea él es un loco con causa y él tenía razón en ciertas cosas pero estaba loco bueno entonces realmente el ventero ni siquiera entendía que era lo que él estaba diciendo o sea eran palabras que él no comprendía pero él decidía como seguirle la corriente seguirle el juego a este hombre y acceder a lo que le estaba pidiendo listo entonces el capítulo 3 en realidad todo entonces el capítulo es una parodia de la investidura ya que él según las partidas de Alonso X no podía ser armado caballero ya que en ese capítulo fue armado caballero por un vendero y no por un mismo caballero hay que hacer énfasis en eso ya que él después de eso se cree que es caballero y así sigue en todo el libro y en verdad nunca fue armado caballero como tal entonces para mí para mí eso es como una parodia o como una burla por la caballería bueno hay otra ley que es para armar caballero y es que se debe ser como cierta ceremonia en una capilla entonces en este lugar pues en la venta y todo no había una capilla y la respuesta del ventero fue decirle que la habían demolido la habían tumbado para construir una nueva pero que no había problema que igualmente él iba a realizar la ceremonia como por ahí en algún lugar en el patio y él necesitaba él necesitaba la capilla era para velar sus armas y si las hubo que velar entonces Don Quijote dijo que no importaba que las velaran en el patio y luego ahí el ventero le pregunta que si él traía dinero pero no es dinero va un poquito más adelante porque la ceremonia aún continúa y es que pues en el momento fue totalmente gracioso se supone analizar bien la ceremonia por ejemplo donde supuestamente estaba jurando por decirlo así estaba utilizando como el libro el ventero se utilizaba el libro de las cuentas donde anotaba lo que no es más adelante lo del dinero el dinero es cuando ya está supuestamente nombrado caballero sí ya está sí sí no 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 mira a él primero le hacen la ceremonia no es principalmente en dos meses el primero le dicen lo del dinero antes de volverlo lo que yo le estoy diciendo ahí no han empezado a la ceremonia el ventero le está diciendo los requisitos que él necesita y ahí es lo que le empieza a aclarar que él necesitaba que él no traía blanca porque en los libros no lo había leído y las blancas era un dinero como muy pues como de bajo coste entonces sí y ya al final lo que Manuela estaba diciendo que ya como se había confundido es que al salir de la venta el vendero valga la redundancia le dijo que tenía que traer camisas o llevarlas y una bolsa de monedas para las cosas que necesitaba entonces entonces con esto salimos ya de ese capítulo ya según el Don Quixote Armado Caballero pero es que él le mencionaba algo y es que además de llevar como que el dinero y todo eso él debía tener un escudero que pues el escudero realmente era el que se encargaba como de llevar estas cosas y en caso tal de que no tuviera un escudero como que llevara unas alforjas pero de manera escondida porque entre los caballeros andantes no era como muy bien bien visto que los caballeros llevaran las alforjas aclaro que no era que llevaba una orqueta con ungüentos ungüentos listo él no la llevaba pues un consejo listo y voy a decir una cosa y es que lo que pues lo que mi amiguito que te ha pues lo que Jonathan estaba diciendo de los ungüentos eran que eran de una redoma y era una botella en donde los guardaban a sí mismos los llamaban en el libro una redoma bueno antes de eso en la ceremonia dicen que debe ser nombrada pues en nombre de Dios y con una biblia y en la biblia en realidad no es la biblia sino que es una es donde él es ventero como una nota de amortizas como él llamaba al jaide era una era un cuaderno de cuentas era la cuenta de la paja y la llevada antes de la ceremonia hubo un incidente por decirlo así a él se le ordenó como que cuidara unas armas cierto entonces él tomó las armas y las puso al lado las puso en pila al lado de una fuente continuó a Carla no no era una pila en una pila al lado del pozo o sea él hizo una pila con las cositas las puso al lado de la fuente eso y yo pero tú viste la puso al lado de una pila de la fuente no yo le sentí eso puso en pila al lado de una fuente y Carla entonces aquí pues en el libro se mencionaban que pudiéndose de acuerdo para velar las armas utilizaban un corral grande y próximo a la venta y que el caballero citó una pila junto al pozo embrazándola a larga su lanza con gente incontinente y pudo puso que en la noche cuando iban cerrando se sentó ahí pues pues sí o sea él les estaba rondando les estaba cuidando exactamente a él en ese momento pues era el jefe unas personas lo agredieron con piedras y en ese momento salió el alcaide diciendo que ya les había advertido que eso no es mucho eso es mucho después que él estaba loco en ese momento él estaba cuidando las armas por decirlo así entonces el mismo momento se encargó de como esparcir el rumor de que él estaba ahí que él estaba loco entonces la gente desde lejos observaba lo que este hombre estaba haciendo y en ese momento lo agredieron con piedras él llamó pues Don Quijote al ver eso le dijo a las calles traicioneros pero eso no pero es que había pasado una vez antes de eso hubo un arriero hubo un arriero que iba a dar agua a su recua y le tomó la pila de los bueno y entonces prosiguiendo Matilde usted está hablando sobre que un arriero iba a dar agua a su recua y le tomó la pila de las armas a Don Quijote y eso le causó un furor a Don Quijote le causó mucha rabia porque no respetó lo más digno de él que eran supuestamente para él eran sus armas y todo lo que tenía y por el arriero haber hecho esto entonces Don Quijote le dice que si no quiere dejar la vida en pago de su atribuimiento o sea al tumbarle la pila de armas entonces el arriero le hizo caso a la cretencia y le dio las armas a una distanciada pues si las patias y entonces el Quijote miró al cielo y mencionó a Lucinea y dijo oh señora mía pero en esto también imitaba a los caballeros cuando les pedía fuerzas a ellas para poder enfrentarse pues a lo que venía yo pienso que el arriero pues no prestó atención porque él realmente no estaba haciendo nada malo él estaba haciendo una actividad cotidiana que decía cualquier arriero tan casual de arrieros entonces luego de esto lo golpeó y se acercó un segundo arriero y sucedió lo mismo este también se acercó a darle agua a sus muslos lo mismo que ese primero pero este recibió un golpe que le partió la cabeza en cuatro pues o sea eso era una expresión era una expresión yo no lo he dicho que se fue la cabeza mal herido decía que se la partió en tres no me había perdido como al mismo pero decía decía algo así como que se la partió en tres que en cuatro algo así pero no acuerdo bien la expresión algo así ah bueno entonces ya con el segundo estruendo ya el segundo ataque de Quijote las personas pues se alertaron y le empezaron a arrojar piedras entonces a esto acudió el ventero y como a decirles que no que pararan que es que sabían que Quijote estaba loco que lo dejaran supuestamente loco lo que no se piensan pero en realidad él tiene su propiedad y ahí es donde le grita que es un traidor que le decía al ventero que era un traidor bueno entonces ya luego de esto esperé continuó con bueno la gente pues se alertó y entonces el ventero pues acudió también a ayudar a Quijote por decirlo así después de ver esta hazaña pues el ventero decidió que como que era hora de nombrarlo caballarlo a él es lo que le estaba pidiendo entonces pues ya ahí es donde contamos que toda esta ceremonia fue una burla que no fue en una capilla que utilizaron en el libro de las cuentas que él en vez de dar como reyes por decirlo así hacía como ¿cómo se llama eso? musitaba creo que se dice no sé cómo se dice sí creo que se dice entonces en fin en el momento en el que lo nombran caballero en el capítulo dicen que él era hijado de las prostitutas y el vendero y eso era porque en ese preciso momento cuando lo armaron caballero ellas porque ellas también estaban detrás de estaban al lado o estaban acompañándolo a él en la pues en la en el momento en el que lo armaron caballero entonces lo muy chistoso también algo muy chistoso que sucedió es que el vendero ya como habían dicho cogió las cosas de las cuentas el libro de las cuentas donde llevaba todo lo que pues todos los gastos y empezó a decir pues empezó a vociferar ahí entre entre dientes diciendo cosas sin sentido con una espada como lo hacían en los reinos para que él se sintiera bien y para que ya se sintiera como que lo habían armado caballero para que él se pudiera ir hay algo pequeñito que yo quiero decir y es que en el libro directamente no las llaman prostitutas las llaman mosas mosas era prostitutas cuando se decía joven mosuelas mosas prostitutas ya bien bueno entonces había una hija había una no sé espero que no sé cómo bueno entonces después de la ceremonia él se encuentra con esas doncellas mosas y ella les cuenta que se llama que el nombre de ellas depende de la profesión que tenían sus padres entonces por ejemplo una era hija de se llamaba la tolosa que era hija de un remeto natural de tolero y otra era era hija de un molinero entonces él le dice que él les quería dar el honor de ser doñas y por ejemplo a la a la que era de toledo le decía que ella iba a ser doña tolosa y la hija de la molinera del molinero dijo que iba a ser doña molinera bueno entonces ya finalizó este capítulo al final el chico te se va no le cobran la renta pues por estar hospedado en este lugar y ya se va contento no se lo cobran porque él estaba pues o sea él estaba fuera de esos cinco sentidos o sea él está loco practicando no 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 en realidad no está loco tiene ay bueno sí tiene una diferencia o sea volvemos a lo que sí yo lo he entendido él no está en los él tiene diferentes realidades tiene una realidad pero lo que ves en esto después de que lo pues después de que salió después de lo que el caballero el ventero le dijo bueno entonces después de que salió el castillo cogió camino y y el chico se acordó de lo que le dijo el ventero y de lo de devolverse por camisas limpias y una bolsa de dinero esto ya es el capítulo 4 y entonces retomó camino a casa entonces vamos a empezar hablando del capítulo 4 ya que ya estamos en el capítulo 4 ya estamos en el capítulo 4 bueno entonces el escudero él se acuerda de un pobre labrador vecino que aquí es refiriéndose a Sancho ajá bueno entonces resulta que ese hombre y Sancho en el libro ese sentido común que no tenía Don Quijote entonces yo creo que lo que Cervantes hizo es como mostrar las dos realidades que pues que vivían la realidad de Sancho que era la realidad misma y la realidad de Don Quijote que era lo que llamaban locura sí entonces pues este hidalgo ya de camino a casa se encuentra con una encrucijada una encrucijada es lo que conocemos como bueno entonces este hidalgo permite que su rocín o rocinante decida pues por cuál camino se quería ir venía con lo de las encrucijadas no, no, no primero fueron lo de Andrés y Guanadulo ah bueno sí tenía un error una mala información aquí cruzada resulta que él primero escuchó unos quejidos y unos lamentos que eran los de Andrés cuando él se va pues a fijar qué es lo que pasa estaba su yegua atada a un árbol y Andrés también atado a un árbol un muchacho y me cabe resaltar que Andrés era era un pastor era un pastor que cuidaba las ovejas y Guanaldudo era como el amo de él y el que llamaba el grado a él lo llamaban el rico de Quintanar es que no era el rico de Quintanar yo investigué eso y a él lo llamaban Guanaldudo el rico y también lo llamaban el vecino de Quintanar entonces pues es como no, no sino que en el libro pues cuando ellos cuando Andrés y Guanadulo están hablando él menciona como ay el rico el rico de Quintanar entonces por eso pues como que lo mencionan y vecino de Quintanar exactamente bueno entonces con esto resulta que ellos estaban ahí teniendo un problema porque el labrador estaba golpeando muy fuertemente a Andrés porque ambos tenían pues ambas partes tenían como causas para estar peleados por ejemplo Andrés era un pastor como lo había dicho anteriormente Teodoro y cada día que cuidaba pues las ovejas del labrador se perdía una también dañó unos zapatos de cuero que él le había dado y había pues cometido como varias cosas que Guanaldudo había encontrado pues como malo Guanaldudo también tenía pues por su parte que no le había pagado hacía nueve meses a Andrés y eran 63 reales le debían eran siete reales cada mes y eran nueve meses exactamente entonces Don Quibate fue el que se encargó pues como de hacer esta suma que fue como una gran hazaña y se dio cuenta para él claramente y se dio cuenta que era lo que le debía entonces él le empezó a ordenar a Guanaldudo que ya todo lo que él le había hecho se lo había cobrado con los golpes que le había dado porque de verdad que lo tenía pues como muy destrozado y ya comenzaron pues ahí como a debatir y ¿quién quiere seguir? Mira Al dice que él le cobra tres pares de zapatos y dos sangrías entonces también por eso es el motivo de que dos golpea es que es la comaza clara en los trapitos al sol pues como le hace que vale esto, esto, esto y el hijo te menciona como de que las cosas que le debía Andrés ya se las había pagado con los golpes que le estaba dando la sangría con la sangre que estaba perdiendo después de los golpes el cuero de los zapatos con el cuero que le estaba bajando al azotarlo Bueno Kijote amenaza Juan Aldudo de que si se da cuenta de que le siguió pegando a Andrés le daría una lección ¿Y dicen que la Kijote no le iba a ir a buscar? Lo Kijote no le iba a decir que le dijo a Andrés que se viniera con él que le pagaba eso pasa pues después como que lo empieza a amenazar en ese sentido pero siento resulta que Juan Aldudo le dice a Andrés que se vaya de vuelta con él porque le va a pagar uno sobre otro los reales que le debe y lo va a hacer pues de forma que a él le quede bien y le va a dar a a dar los zapatos nuevamente nuevamente entonces entonces Juan Aldudo dice que no que ni riesgo se como se va a ir con él que mire otra vez pues como lo había golpeado y todo ah perdón si Andrés no Juan Aldudo si Andrés pero en ese momento el Quijote se va y Juan Aldudo vuelve y coge a Andrés lo amara al palo y le sigue pegando hasta dejarlo casi muerto aparte de ese ríe también de él y a él le dice dejándolo ya casi muerto lo desata y le dice que vaya a buscar a su defensor o sea el Quijote y eso fue una burla eso fue una burla prácticamente y un caballero no podía no podía y Don Quijote mismo se llama como Don Quijote de la Mancha el defensor de agravios y sin razones entonces ahí mismo cuando Juan Aldudo le dice a Andrés que lo vaya a buscar le dice que vaya a buscar a su defensor de agravios y sin razones para que lo pueda salvar entonces Andrés se va pues llorando súper aporreado y Juan Aldudo se queda riéndose de él y burlándose ya vamos a pasar al capítulo 5 por eso por eso capítulo 5 ah bueno sí y aquí sí entra lo de la crucijada aquí sí entra lo de la crucijada él iba por un camino y se encuentra como con cuatro divisiones y ya pues como que había que tomar uno de estos caminos y él no sabía cuál tomar estaba muy confundido entonces él limita los libros de la decisión dejando que eligiera el camino Rocinante entonces le suelta las riendas y Rocinante eligió uno de los caminos y ya pues este hombre decide irse por ahí en el camino se encuentra a unos mercaderes sí a los mercaderes de Toledanos que ellos iban a comprarse a Murcia eran seis y tenían tenían tres mozos y iban en caballos no los mozos sino los mercaderes entonces aquí Quijote les empieza a decir que que dijeran que Dulcinea era la más hermosa exactamente les empieza a meter a Dulcinea y entonces uno de ellos le dice que al menos les muestre un retrato que porque ellos no sabían y no podían decirlo porque si fuera Vizca algo así porque si fuera que si fuera tuerta y si el otro le emana y si el otro ojo le emanara verbellón entonces Quijote le dice que de esto se trata la fe y de esto se trata la alabanza de no ver y creer que es la más hermosa mujer y sería pues como un tipo de deidad para todos ellos entonces allí no es donde la llaman como Graciento si ellos se mojan de él diciendo que diciendo que es una mujer Gracienta guisa y que tenía pues esta enfermedad de vermellón y que del otro ojo era tuerta en ese momento no es donde el Rocinante lo tumba no o sea no lo tumba o sea Quijote en eso él iba a atacar a los mercaderes y cuando si emprendió ya atacarlos el Rocinante se tropieza y entonces Quijote quedó quedó en el piso y con tal por el peso de la armadura si de la armadura él no se puede parar y entonces en eso pasó un mozo de mula espere en un momento antes de irse en el suelo Don Quijote dice no puya gente cobarde gente cautiva a tener que no por culpa mía sino de mi caballo estoy acá atendido entonces uno de los mercaderes se dedica pues como a golpearlo y le da su perdura me cansa y le rompe entonces uno de los mozos que dicen que que lo molió como Shivera que Shivera como Shivera o Shivera no tenía que dice que es una porción de grano que se echa al molino para llevar la rueda entonces uno de los mozos al ver que lo están golpeando tan horrible pues y tan fuertemente les dice que ya que lo dejen ahí tendido que no vale la pena y entonces se paran y se van y entonces él ahí en el suelo entonces ya en el suelo él dando sus quejidos y encontrándose muy mal empieza con un aliento debilitado empieza a imitar lo que estaba en la historia del palterodinos de Marqués de Mantua cuando Carlos lo dijo herido en la montilla en la montañita montilla entonces empezó a decir ¿dónde está señora que no te duele mi mal o no lo sabes señora o eres fácil y leal entonces cuando él estaba ahí pues diciendo eso pasaba un labrador que era vecino de él que era vecino de él para aclarar una cosa sobre el principio de este capítulo él decía que en el piso decía que cuando estaba cansado decía que había muerto a cuatro gigantes que como a cuatro torres y que en el suelo decía que la sangre era como las heridas de las feridas de la batalla y que al beber agua él quedaba ya sano si entonces el labrador vecino pues al ver lo que estaba ahí le quita la celada y se da cuenta que es su vecino le quita el polvo pues como que trata de mirar quién es y se da cuenta que es su vecino pero él se lo confunde con el Marqués de Mantua si pero yo se lo confundía él con el Marqués de Mantua si por eso y le dice chafla le dice honor de Marqués de Mantua mi tío y señor carnal ajá entonces ahí mismo pues el labrador se da cuenta que ese man está loco y ya lo coge y le quita las armaduras pues trata de mirar como esas armaduras y ve que no tiene sangre él no está herido completamente le quito la vainilla exactamente porque estaba y cuando lo vio le dijo señor Quijana Quijana y el señor vio a ver a Quijana ajá exactamente bien entonces se da cuenta que era Quijana y ya lo monta pues como a su caballo coge a Rocinante y lo juntaba a sus mulas o a su asno no sé qué era lo que llevaba y se iba pues con ellos y ya emprendían camino hacia yo voy a aclarar que Marqués de Martú de Mantua era uno de los 12 padres de Francia 12 padres de Francia eran 12 como ya lo habían dicho caballeros en los cuales acompañaban a Carlos Magno en toda su conquista por toda Europa y en esto aparece no pero no me voy a adelantar mucho pero en una parte aparece aparece Turpin el arzobispo el arzobispo el arzobispo Turpin y Baldovinos también los confirmaron entonces ya cuando llegamos a ese capítulo va a mencionar algo sobre eso perfecto bueno cabe resaltar que aguardó la noche pues el vecino aguardó la noche para llevarlo a la residencia para que como que nadie lo viera ni nada de eso listo entonces hay que recalcar algo y es quien en el suelo empieza a delirar pues como ya sabemos y es sobre el romance del marqués de Mantua quien perdió en el bosque de Montiña a su sobrino Baldovinos herido herido de muerte por la traición de Carlotto hijo de Carlos Magno que amaba a su mujer la infanta Sevilla y luego mencionaba los milagros de Mahoma su vecino se llamaba Pedro Alonso hay algo no sé si de pronto ustedes lo recuerdan pues que dice en el libro que es como que tienen tienen preso pues tienen como cautivo a alguien pero no sé si en realidad es al es al alcalde el alcalde ah sí es que no entiendo bien el que era el Rodrigo Rodrigo de Narváez el tenía cautivo a el moro a Vindarraez el moro y lo prendió y lo llevó cautivo hacia su alcaidía y esto es una historia de la diana de Jorge de Montemayor exactamente ah bueno entonces vamos a decir algo sobre los doce pares de Francia que ya lo había dicho pero no había dicho los nombres estaba conformado o encabezado por Carlos Magno Roldán Oliverios Reynaldo de Montalbán Baldovinos y el asobispo Turpín y también mencionan a los nueve de la fama eran tres judíos Josué David y Judas tres gentiles que eran Alejandro Héctor Julio César y tres cristianos el rey Arturo Carlos Magno digo Alfredo exactamente bueno mientras ah bueno mientras Iban pues ya de camino a la casa para ir culminando el capítulo él se empieza a acordar de Dulcinea y empieza a a musitar muchas cosas sobre ella diciendo que si ella era falsa y desleal o que se en verdad estaba con él y porque no lo había ayudado en ese momento pero bueno todo esto en medio de su distinta percepción pero entonces ya cuando llegaban a su hacienda todos le preguntan estando la ama el mozo su sobrina el barbero no el barbero no estaba estaba el cura ellos estaban súper preocupados por él y le preguntan que era lo que le había ocurrido le preguntan también a a Pedro Alonso entonces bueno entonces él le dice que llevaba seis días perdidos pero luego luego de eso ellos no estaban hablando de otra cosa antes de que don Chico llegara que no aparecía ni que no aparecía que ella llevaba seis días perdidos que no aparecían ni él ni las armas que los libros de caballería tan ordinarios que leía lo tenían pues de maquina y ahí es cuando entra el cura y sí entonces ellos le preguntan que qué es lo que ha ocurrido y él no les responde nada porque se encontraba muy hambriento y muy somnoliento entonces pues como que lo dejaron dormir y ya ellos empiezan a a pensar y a concretar muy bien a razonar muy bien lo de quemar sus libros de modo que él no se diera cuenta porque eso era lo que estaba causando pues como tanto daño y fue una masacre de más de 100 ejemplares los libros eran 100 ejemplares de eso lo que dicen que él no dice nada es porque él le daba pena decir que había perdido una batalla él decía que ya estando en la cama y le estaban buscando las heridas él aclaró que era por un molimiento que por causa de la caída mientras combatía combatía con pies hayas los más desforrados y atrevidos que tuvieron la vida de la tierra entonces el cura pregunta que si hay hay hayanes en la danza que los iba a quemar que los iba a quemar que los iba a quemar al otro día entonces ya el cura se encarga pues todos dicen que van a llamar al barbero a la mañana siguiente para quemar los libros porque ya estaba de noche entonces se emprenden ya en el capítulo 6 con toda esta travesía de quemar los 100 cuerpos que encontraron en el aposento ¿alguien quiere decir cómo inició el capítulo? entonces le pidieron las llaves a la sobrina y fueron a mirar que habíamos de 100 libros 100 cuerpos bueno entonces ya en la siguiente sesión nos encontraremos con la continuación de este capítulo 6